Un olor a tabaco y chanel La chancleta o no, ¿sabes qué? Vacilos, va a pegar, ¿cómo fue eso? ¿Quién me lo cuenta? Chicos Generalmente uno se reúne y comienza a tocar Y después hay que ponerle un nombre a lo que Al grupo, ¿no? Y ahí siempre es un lío Y salen las cosas más absurdas Y una de esas absurdas cosas que salió fue vacilos Y ahí quedó Fue como una palabra que Tiene que ver con las bacterias Estas de los probióticos Pero sonaba como vacilar Entonces Pego Bueno, Jorge y Jota se conocieron primero Pero empezamos en fines de 95 Principios de 96 Con ya los tres juntos Tocando en bares, discotecas, restaurantes En la ciudad de Miami Y grabamos el primer disco Solamente en el verano de 99 Fueron como tres años después Grabamos el primer disco Mi primer millón Ya había pegado Antes de mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Teníamos una canción O sea, mi primer millón viene justo en el disco que viene después de Tabaco y Chanel Entonces con Tabaco y Chanel Pegamos Fue una canción que dio duro en la radio De muchos países Incluso de España Hicimos una gira con Alejandro Sanz por España Teloneándole O sea, todo esto gracias a Tabaco y Chanel Y después de esa canción En el disco siguiente Vino mi primer millón Entonces digamos que la historia esa Después tendremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz y todo eso Ya era una historia real No era como que No había pasado Sino ya había pasado Pero no teníamos el millón O sea, no habíamos Porque al principio tú Pegas una canción Pero eso no significa Que comienzas a hacer dinero Porque estás teloneando Estás, tú sabes Haciendo mil giras de promoción Estás haciendo conciertos Con Chanel Luna y el primer millón Realmente ya es cuando comenzamos a facturar A darnos cuenta de que esto rentaba ¿No entiendes? Y eso me imagino que le pasa a casi todas las bandas Sobre todo los latinos Porque el mercado anglo es mucho más O era Porque ahora el mercado latino es muy fuerte Era mucho más rico Entonces con una canción ya pa Arreglabas el resto de tu vida ¿Cómo diablos lograron encajar otra vez? Porque es difícil O sea, una forma difícil En un mercado que no consume a veces mucho Una música tan bonita Tan gustosa Así como la que ustedes hacen ¿Cómo lo hicieron? Bueno, el sonido de las producciones Hoy en día es un poco diferente Pero Bacilo siempre tenía la cadencia De lo que llaman dembow Que es el tun-ta-tu-ta-tu-ta Que pone a bailar hasta un muerto Eso funciona Eso está probado ya hace mucho tiempo Y nosotros siempre apostamos por eso O sea, nosotros somos una fusión De música tropical caribeña Tropical de Brasil Andina Las influencias de Jorge O sea, que puede ser cumbia, porro, vallenato ¿Me entiendes? Le encanta la salsa También O sea, Jorge prolificó componiendo Y nosotros siempre Es más lo que incluimos Que lo que descartamos Entonces siempre apostamos por eso Pero tal vez estamos No sé, tal vez estamos adelantados Unos cuantos años ¿Verdad? Con este dembow Híbrido de Bacilos Gracias por tomarse el tiempo Y compartir con nosotros Más que conmigo Con toda la gente Que nos está viendo Todo el Salvador Regálenme un saludo Para el programa Donde estoy yo Que se llama Arriba mi gente De parte de Bacilos ¿Qué tal amigos? De Arriba mi gente Somos los Bacilos Estamos aquí en El Salvador Les queremos mandar un abrazo Muy grande Y aprovechar para desearles Una feliz Navidad Próspero Año Nuevo Y gracias por su apoyo Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación